Un total de 445 maestros que cumplieron con el tiempo, edad y demás requisitos recibieron la carta que desde hace algún tiempo estaban esperando. Un documento que les permite retirarse de las aulas y a partir de este día empezar a disfrutar de su jubilación. El gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, dijo que esto es solo un paso más en el camino de sanear las finanzas del estado y el cumplimiento con los maestros es algo de vital importancia, así como ellos también ya han cumplido con la ciudadanía. Seguir avanzando en atender en este momento a compañeras y compañeros maestros en el compromiso que como gobernador he tomado para que los rezagos a medida de nuestras posibilidades se resuelvan. Durante el evento el secretario de Educación y Bienestar Social Mario Herrera Zarate indicó que el estado ya está cumpliendo y recordó que esto es un compromiso compartido en el que el magisterio debe desempeñar su labor dentro de las aulas. Para tener una educación de calidad, lo primero que se requiere son clases y escuelas funcionando en armonía. y para ello se apeló a la solidaridad y a la responsabilidad de las madres y los padres de familia, pero también a la vocación y a la trayectoria probada de las maestras y maestros. Entre otras cosas, para que funcionen las escuelas se necesita un clima de orden y de respeto, aún para aquellos que no nos respetan. En Tijuana, UTV, Uniradio, Informa, David Chirinos, Cortés.